Música Estamos con todo el equipo en esta revinculación del año 2021 planificando la nueva presencialidad, o sea, la presencialidad después de un año de virtualidad y de lo que nos toca vivir. Estamos organizándonos de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que nos toca, estamos tomándonos todo este momento histórico como un desafío que nos toca vivir. La verdad que como profesionales nos sentimos protagonistas de un acompañamiento a la virtualidad. La verdad, somos educadores y bueno, tenemos que afrontar este nuevo desafío que es volver a las aulas en un contexto de pandemia mundial, que no es poca cosa. Así que bueno, trabajando con el equipo en las jornadas, viendo el tema de los grupos, cómo van a asistir a los colegios, tratando de ver lo que tenemos de infraestructura, la escuela está preparada, algunas cosas faltan, nos faltaría un celador, eso lo estamos gestionando y demás, suponemos que va a estar, llegado el momento. Pero bueno, los docentes están convencidos de que los chicos tienen que volver a la escuela, así que con esa predisposición que todo el equipo tiene, estamos afrontando lo que se nos viene. Los papás están ansiosos por saber cómo se van a armar los grupos. Nosotros tenemos grupos numerosos y a veces las aulas no son tan grandes. Estamos pensando en complicarles lo menos posible la situación familiar a cada uno. Sí o sí tenemos que respetar los protocolos, así que bueno, vamos a tener que hacer grupos de no más de 15 alumnos. Y estamos viendo la modalidad de cómo van a ser esas asistencias para que, vuelvo a repetir, no se compliquen de traer más días, menos días. Pero bueno, arrancaremos el ciclo con algunos de los modos que acá estamos acordando y veremos sobre la marcha si eso resulta. Siempre pensando en función de que sea para el bien de todos. Y los recreos también van a estar diferidos y sectorizados. Nosotros la organización la vamos a tener, pero bueno, cómo surja todo lo vamos a ver sobre la marcha. ¡Gracias!